¡Buenos días a la Midnight! Vean, ayer Santa a papá le trajo un regalito nuevo para la Midnight. Miren, este, vente. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vente! ¡No te vayas! Ponla aquí arriba. Súbela. Súbela ahí arriba. Súbela. ¡Yay! Dale Scratch, Midnight. Scratch, Scratch. Esta... ¡No, cochina! Este diciembre le ha ido muy bien a Midnight porque vean, la otra vez le compramos este juguete. ¡Ah, ya veremos a moverla! ¡Ven! Y trae esta cosita y este túnel. Estamos haciendo como que le guste porque es muy especial ella. Pero bueno, tiene este juguetito nuevo. Ahora sí, la sala se está llenando de juguetes de gato. No tendré juguetes de niño en la sala, pero sí juguetes de gato. Y también se le compró... De hecho, fue el fin de semana pasado. ¡Mina! ¡Ay, ven! Esta casita, vean. De pinito de Navidad. Y ahorita quiere que le dé de comer, pero ella acaba de comer. No entiendo por qué quiere más comida. Que se parece a su mamá, me pince mañosa. ¡Tú sad! Estoy triste. Amor, diles por qué estoy triste. Porque no hay gato. ¿Por qué no hay gato? Yo quería venir a la Javi Lavi desde ayer. Y pasamos y resulta que los domingos no abren. ¡Tú sad! ¿No va a salir? Sí. Es para arriba. Pues vamos a ir ahorita a la Michael's. Porque tengo ganas de ver así como... Nada más así como decoraciones. Es que de hecho también aquí quería ver lo que estaba buscado tu mamá. La corona navideña. Que vimos en TikTok que venden aquí como para que tú hagas la corona navideña. Lo que es el puro marco verde ya como con las hojitas verdes. Grandotote. Y dije, ah, pues vamos. Y me ganas de venir. Y dije, sirvo que checo para mi suegra en cuánto sale. Pero... Está cerrado. Pero también en la Michael's venden cositas de esas. Así que... Quiero ir a ver... ¿Cómo dice? Art and Craft. Art and Craft. ¿Vamos a ir a la Ikea? ¡Ikea! ¡Ay, no! Le pedí un montón de fila para la Ikea. A lo mejor ya no. Bueno, pues... ¿Por qué no voy a cerrar todo? No, perfecto. No van a cerrar. Bueno, sí, no. Se me dijeron que las tiendas a su 30. Ya estaba bien. Pero pues a ver. Vamos a... Porque ya empieza todo mañana según eso. Tuvimos que regresar a casa rápido. Estábamos en Starbucks haciendo fila. Y ya nos faltaba un carro para pagar. Y Carlitos no traía la tarjeta. No traía la cartera. Pero yo traía dinero. Por suerte en la cartera. Traía efectivo. Pero igual ahorita pasamos aquí a la casa. Antes de ir a... ¿Cómo se llama Michael's? Yo creo. No sé a dónde vamos a ir. Nada más como caminar un ratito. Te voy a dar la vuelta. Quiero ir a comprarme... Pongo una pomada para la ceja. Y otras cositas. A ver si se me pega. Pero no sé si ir a Walmart. O ir a la Samsung. O Ulta. Es que Ulta se me hace la verdad. Muchas cosas están muy caras. Pero a lo mejor vamos a Ulta. Nada más para ver qué más veo. Viendo que se me den mis pelos chinos. Que van a empezar a ser amarillos. Pero pues no me voy a hacer matizar ni nada. Porque pues no vale la pena ya que me matice ahorita. Así que ya me voy a hacer mi cabello muy pronto. Y hay mucha fila para entrar a la Michael's. Entonces sí está avanzando. Pero vamos a pasar mejor primero a Target. Ya después salimos de Target. Si no hay tanta fila vamos. Porque si le da la vuelta para allá. Y se amondona la gente de aquel lado. Y en si no iba a comprar nada. Solamente quería ver. Y aquí en Target que sí voy a comprar. Porque ando buscando. Y aquí en box身. Es Vean, nosotros ya tenemos arbolito de navidad. Pero. Pero. Exactamente. Siempre tenemos que venir a ver los arbolitos aquí. Siempre. Ya van, con estas son tres navidades con el arbolito artificial. Y las tres veces hemos venido. La ventaja que hoy no está lloviendo. Porque todo eso de aquí se hace una zanja de lodo. Como para que los puerquitos se revuelquen bien rico. Y tampoco vamos a venir tan noche porque ya la verdad en la noche hace demasiado frío. Entonces mejor ahorita con luz bonita. Vamos a ver. Si no se me pega un árbol. Bueno, chiquitito lo pongo afuera. Gracias. 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 Gracias.